Arroz con Bocabante. Me llevo bien con todo el mundo, pero bueno, en especial por los años que llevamos juntos, pues Juan Domínguez, Juan Carlos y esta gente. A ver, desde la infancia, pues tengo un ídolo porque salió desde mi club, que es el pabellón de Orense, Borja, Borja Fernández. Pues no tengo uno preferido, suelo escuchar de todo, así que no me puedo quedar con ninguno. Pues me quedo con el tenis. Luis Fernández. Mar. Es difícil escoger porque hay muchos, pero por el más bonito me quedo. Me quedo con el más bonito y es el monte de San Pedro. Aurense. En casa, en mi casa en Aurense, que me acuerdo muy bien. Magnífica. No hablamos mucho de eso, pero se podría hacer cualquier cosa, la verdad. En esos momentos no se piensa. No, no tengo ninguna. No piso con ningún pie en especial al entrar ni cosas por el estilo. Una, dos... mi corazón mi familia mis amigos y algo para entretener de Arzúa que sigan como hasta ahora que nos están dando un apoyo muy grande las cosas están saliendo bien así que nada que nos ayuden mucho y que daremos el callo